Por los montes de Santiago Corre una cinta plateada Y esos campos que atraviesa Parece que se adornará Con un puñadito y flores La selva ofrece pagarles Añurita y Misquimayo Por el agua que ha de darle Dime agüita de dónde vienes Que pareces tan cansada De hallacito desde lejos Desde las condores nevadas Chacarera ribereña Chacarera del río dulce Que no falte una guitarra Ni un buen triollo que te pulse El que cante junto al río Canté siempre a media voz Así cantan los sonsales Será porque así es mejor Cuando el río llega Espuma sabido es que está creciendo Hay junita quien pudiera Saber si me andas queriendo El sonco que anda en amores Es como el río crecido Uy, mirita quien diría Bienito de remolinos Chacarera ribereña Chacarera del río dulce Que no falte una guitarra Ni un buen triollo que te pulse 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 Ni un buen triollo que te pulse